Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, estamos de nuevo aquí con Dragon Ball Xenoverse y vamos a darle un poquito de matraca a ver si adelantamos un poco porque he estado unos días fuera y no he podido realizar nada y tengo ganas de hacer varias cositas porque han salido unos cuantos de juegos interesantes como el Blue State, el Fire y bueno, muchos, 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 quiero darle, quiero darle a todos Bueno, pues ya os digo, nivel 15, tenemos que subir de nivel para tenemos, quítate del medio tenemos que subir de nivel para para ser alguien, ya que aquí con menos de nivel 50 según he leído, lo tenemos difícil, así que vamos a ver qué tal, vamos a, por orgullo Saiyan estimarito, estimarito, me duele todo vale, como siempre, este y ahora Ravik, que me gusta mucho venga, orgullo sea, que no muera Vegetta y vamos a... y vamos a... y vamos a... y vamos a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, para llegar uno nuevo y tiene toda la pinta efectivamente que es Son Goku. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a por otra. Vamos a seguir subiendo de nivel. Y si vemos que nos está resultando demasiado fácil pues nos vamos al modo historia. ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién aparece ahí? Claro, dos más, es lógico. Y irán apareciendo muchos más. Ah, que hay otro. Ve, aparecen más. Venga, tres más. Venga, tres más. Venga, tres más. Vaya, hombre, no han dado por mí, a los tostos. Venga, tres más. Venga, tres más. Venga, tres más. Bueno, uno menos, venga. Venga, tres más. 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 Venga, tenés. ¡Venga! 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 ¿Aviso de qué? ¿Qué ha pasado? ¡Venga! 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 A ver si me ayudan porque como no me ayuden estoy frito, vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu cuerpo es mío Perfecto, ataque habilidad Vale, tenemos más habilidades molonas Bueno amigos, pues vamos a dejarla aquí Hemos hecho dos misiones, hemos subido a un nivel Vamos a personalizar Vamos a mejorar atributos Vamos a mejorar los supergolpes Vamos a mejorar Venga, la superláfaga también Venga, un poquito más Resistencia, ataque básico Vale Estos personajes lo podéis hacer a vuestro antojo Es decir, como más os guste Ahora vamos a ver Cambiar de habilidad Adopte una pose Y tu ataque normal mejorará tempranamente Vale Este movimiento te inflige daño a ti No parece muy útil Vale Pues nada Vale Vale Vomita Por la boca Todos los Kikarada Venga, pues venga Pues este mismo, por ejemplo Y levantamiento de Aptaneo La verdad que Adopte una pose Y luego ataca Girando rodea Expulsión de energía Girando rodea al enemigo Y ataca a la cuchilla Vale, pues este Perfecto Pues ya tenemos el personaje Vale, tenemos ya El personaje Listo Pues nada amigos Ya sabéis Después seguiremos con la historia Y vamos a dejar esto así Hemos subido un nivel Hemos hecho dos misiones secundarias Y bueno La idea es tener un nivel alto Para así poder Hacer las misiones primarias Perfecta Pues nada Ya sabéis Manita arriba Y suscribiros Que ayuda mucho Gracias